¿Sabía que vendrías? Esta tarde no me dejas señalar. Esta noche me puedes decir lo que tú quieras. De querernos de escondidas. Bianca, yo entiendo que con el tema del divorcio tú sientes que todo cambia. Espera. Mira, te quiero mostrar esto. Son los pasajes para mañana. Nos iríamos mañana a primera hora. Directo a Madrid. Nos quedaríamos en este hotel, mira. Es un sueño, es una belleza. Y luego de ahí nos iríamos a Barcelona. Ahí podemos comenzar de cero, Bruno. Podemos amarnos, caminar juntos, tomados de la mano, sin esconderlos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, Bruno? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No me vas a decir nada. No puedo hacerle esto a Nina. Bianca, yo no puedo dejarla plantada en el altar, menos lastimarla. se moriría al saber que me escapé contigo. Yo no podría vivir con eso el resto de mi vida. No me lo perdonaría jamás, por favor. Entiéndeme. Bruno. Bianca, tienes que aceptar de una vez que lo nuestro es imposible. Por más que yo quiera pasar el resto de mi vida junto a ti, no puedo. Si puedes, si puedes. Mira, mañana temprano tomamos ese avión, tú y yo. Tú te vas a divorciar de mi tío. Vas a hacer una vida lejos de esta familia. Yo me voy a casar, voy a ser la mía con Nina y me voy a llevar. Eso es, eso es lo que va a pasar. Son las consecuencias de este amor. Son las consecuencias de este amor prohibido. Manchado por la traición. Esa es la verdad. Las consecuencias de ese amor manchado, como tú dices, no son esas. Las vas a vivir en carne propia por el resto de tu maldita vida, Bruno. Yo maldigo cada momento que pusiste tus manos sobre mí. Maldigo haberme enamorado como una estúpida. Maldigo el día en que llegué a esta familia y te maldigo a ti por ser tan cobarde, por ser tan poca cosa, de haber, de haber negado el amor. mírame, mírame, te maldigo, te maldigo, te maldigo. te maldigo. Maldigo y te maldigo. Maldigo Gracias por ver el video.